Y nos van a contactar, no sé a quién, a cualquiera de ustedes o a mí, o a nosotros, para subir allá arriba y chequearse la cometida está cerrada. Ajá. Bien. Entonces un escape, podría ser un escape por parte de ellos, le vamos a dar una semana, vamos a hacer nuestro trabajo de prensa, para que le llegue al gobierno y a la calle, y le vamos a dar una semana. Si a la semana no han resuelto tu tema, voy a mandar una guagua anunciadora, convocando mayor cantidad de gente, y vamos a hacer un desfile hacia la Isabela Guía, con todos los medios de comunicación, y vamos a paralizar el tránsito allá arriba, para hacer un tremendo tumulto. Así mismo. ¿Está bien? Está bien.